Un mayor despliegue de la campaña de vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 ha sido la respuesta de Argentina ante el crecimiento exponencial de casos, alza que los expertos atribuyen a una mayor prevalencia de la variante Omicron. Las autoridades del país sudamericano han enfatizado la importancia de que los residentes inicien o completen sus esquemas de vacunación luego de jornadas consecutivas con registros récord en la cantidad de casos diarios reportados. Estamos convencidos que la respuesta es la vacuna, con lo cual seguimos insistiendo en que aquellos que aún no han completado el esquema o no se han dado la vacuna de refuerzo o no se han dado la tercera dosis, cuando corresponda, vayan a vacunarse y concurran a vacunarse. En medio del incremento de casos, los centros de vacunación reciben cada día un importante caudal de residentes, como ocurre en el puesto Casa del Bicentenario de la localidad de Avellaneda, ubicada en la periferia sur de Buenos Aires, la capital del país. Creo que también nos hizo bastante bien, en el sentido que ahora hay muchísimos contagios, pero creo que estamos bastante resguardados gracias a la vacuna, porque no se vio tantos muertos como los años anteriores. Pero nada, por suerte se ocupan de nuestra salud también, creo que eso es importantísimo. Argentina decidió el miércoles modificar su estrategia de vacunación contra la COVID-19 ante una alza exponencial e inusitada de casos, informó el Ministerio de Salud. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.